Y respecto a esta normativa, la Cámara de Comercio de Quito presentó una demanda de inconstitucionalidad a dos aspectos de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria en la disposición transitoria relacionada al cobro de impuestos, a la renta, a los dividendos, a empresas extranjeras y también a la contribución que deberán pagar las empresas que facturen más de un millón de dólares. Según Patricio Alarcón, presidente de ese gremio, debería tomarse en cuenta el impuesto que se generó en 2020 y cobrarse en 2021 y no el generado en 2019.